¿Qué es la silla de ruedas? Y el gobierno pues que siempre está pendiente de nosotros. Darle gracias a Dios, ¿verdad? Y al gobierno porque es una gran cosa que él está haciendo, llegando hasta sus hogares, esta silla ya que somos personas de escasos recursos y seguirá adelante. Aparte, gracias a Dios y al gobierno que hace esa gran obra con todos los nicaragüenses. Más quiero agradecer, gracias a Dios. Axel, un joven con discapacidad motora, se sintió muy feliz por recibir una silla nueva para poder ir con más confianza a clases, ya que la que tenía no servía y tiene que viajar desde su comunidad hasta Nandaime a estudiar. Bien, me siento gracias a Dios, estoy agradecido. Estudio, estoy en cuarto y para el quinto año. ¿Dónde estudiaste? En el Instituto de Nandaime José Dolores Estrada. Sí me parece bien porque la que tenía ya no me funcionaba. La promotoría solidaria en conjunto con la juventud sandinista y autoridades municipales realizaron la entrega de 14 sillas de ruedas, 7 en la zona urbana y 7 en la zona rural de Nandaime. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.